Más del recorrido de esta Copa América, vamos al mejor partido que hasta el momento se vio. El que jugaron el sábado por la tarde, Brasil y Paraguay. En una previa que tuvo todo el calor y el color necesario a un partido de dos candidatos. Nadie lo duda, Brasil históricamente y Paraguay que viene creciendo en base a una muy buena eliminatoria, mundial y demás, de la mano del argentino Gerardo Martino, tratando de dar lo mejor. Claro, en cuanto a rendimientos, nadie pudo dar demasiado, pero creo que Paraguay hizo un partido como para merecer mucho más que solo un empate el sábado ante Brasil. De hecho, Jackson marcaba el 1 a 0 para el equipo brasileño. Y uno cómo aprende, ¿no? Cuando se enfrenta a Brasil, saben que los partidos terminan en el último instante, ni antes, ni después. Y sabemos que sobre el final te puede golpear como lo hizo ante Paraguay. Un equipo que había jugado mucho mejor el partido en los 90 minutos, que había sido absolutamente protagonista, que marcaba el empate rápidamente a través de Roque Santa Cruz. Y por Aedo Valdés, el 2 a 1, pero lo que decíamos, cuando faltaba muy poco para el final, Fred, pone, el 2 a 2 fue solamente empate en el Mario Alberto Gempes, de la provincia de Córdoba. El segundo tiempo, el primer tiempo, después de la primera jugada que tiene posibilidad de gol Santa Cruz, la sensación que tengo es que en lugar de que sea una jugada que nos fortifica a nosotros, fue una jugada que fortificó a Brasil. A partir de ahí nos fuimos metiendo cada vez más atrás y me parecía que era un partido donde había que decidirse nomás a ganarlo. A los jugadores es importante, siempre lo hemos rodeado bien, no lo dejamos pensar y eso era un poco la consigna, ¿no? Tanto Meneses como Martino, los técnicos, coincidieron en el análisis del partido, pero sí estaban lamentados por el resultado los futbolistas paraguayos. Es que faltando tres minutos, se les escaparon dos puntos por un momento de desconcentración. Lastimosamente no se pudo, no vamos, como siempre el pueblo paraguayo acostumbrado a sufrir, ahora se nos viene una final donde tenemos que ganar sí o sí para asegurarnos la clasificación y bueno, lo positivo hay que sacar de esto, que le dimos vuelta a un Brasil y no a un equipo del barrio, así que sacá lo positivo y seguiré esto hacia adelante. Liliano, ustedes sienten que Paraguay, al pesar de los resultados, ambos, ¿no? ¿Son candidatos por cómo están tratando la pilota? Sí, me parece que estamos muy bien. Obviamente falta un par de cosas a mejorar, que seguramente en estos días lo hablaremos, pero bueno, estamos muy bien y me parece que el grupo es lo principal. Falto para vos, Néstor, solo ese minuto de concentración. Sí, para mí eso son segundos de concentración y que con Brasil no puede dejarlo pasar, ¿no? ¿Están conformes como están jugando? Sí, creo yo que estamos haciendo un gran partido contra el partido anterior y ahora con Brasil la verdad que jugamos muy bien, creo yo. ¿Se viene una final ahora, como todos? Sí, la verdad que sí, pero bueno, es lindo, es lindo esta presión, es lindo porque creo yo que tenemos con que enfrentarnos, ¿no?